El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 a 19. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, Hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno va a Roma, uno se siente palpante de los inicios del cristianismo. Porque después de haber nacido allá en Belén, Nazaret, Jerusalén, viene entonces a Roma. Y ya en Roma uno palpa entonces toda una historia. Y uno puede decir, aquí murieron, aquí dieron la vida por ser fieles a Jesús, Pedro y Pablo. Por eso hoy celebramos la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, como los grandes testigos de la entrega a Jesús. Cuando Pedro confiesa a Jesús, tú eres el Mesías, lo está reconociendo como aquel que da la verdad, que es la verdad, y lo sigue para siempre, hasta dar la vida por él. Cuando Pablo conoce toda la tradición de Jesús, se hace cristiano y da la vida por él. La pregunta es, ¿y tú y yo damos la vida diariamente por Jesús? Es decir, el que nos trata, el que nos ve, puede decir, este es un cristiano, o más bien parecemos paganos. Ni hablamos, ni pensamos, ni obramos como un cristiano. Que San Pedro y San Pablo nos enseñen hoy a ser radicalmente cristianos, realmente seguidores de Jesús. Nos bendiga y nos guarde el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!